Ayer la actriz Guadalupe del Mar abandonó el set de filmación en pleno Central Park, creando tremenda polémica con su actitud. Nuestro corresponsal desde Nueva York es Tuway. Pregunta, ¿creo que Lupe del Mar se excedió? ¿No había razón por la que ella saliera del set de esta manera? Mis abogados estarán comunicando contigo personalmente. ¿Ya viste el escándalo de Lupe? Fer, mira. ¿Qué? Esa de su pinche madre. La deja una semana sola y ya mira el desastre que hizo. Ay, Lupe, Lupe, Lupe. Ya te pasaste de la raya. ¡Eh, Naquito! ¡Eh, mi vida! Buenos días, mi amor. Te acaban de echar de la empresa televisiva más grande de Latinoamérica. Corrección. Yo me fui del set que es muy diferente. ¡Ay, pareces novato! Ya verás el rating. A los periodistas les encanta el morbo. Dale, mi amor. Victoria, el vestido. Dale de qué hablar y serás su number one. Mira, ¿revisaste el guión? Sí, mi vida. Vas a ser la reina de los cielos, ¿eh? Imagínalo. Ahora lo único que tienes que hacer es verte radiante. Y yo me encargo de que todo esté listo, ¿sale? Chao, Naquito. Dale, mi amor. Besos. Sí. Cuídate. Vale, besito. Ah, oye, 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 recuerda que tu vuelo sale en dos horas para que estés al pendiente. ¿Me puedes explicar esto? Por favor, Lupe. Es mi oportunidad de entrar al cine. Ay, pero por más de que te lo explique, no lo vas a entender. Ay, hijita, si no controlas esa arrogancia, vas a perder tu carrera. La vas a acabar. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije. ¿Y esto? Es el vestido que usó tu madre en su primera película. Te va a traer buena suerte. Horroroso. De los años 90. No, me gusta, no lo quiero, no me lo voy a llevar. Ayúdame con el cierre. Ay, hijita, por Dios. Oye, hija, en todos lados se dice. Que humillaste al director, que humillaste a todos y te fuiste del set. Deja el sermón. Ay, hijita, es que Dios te puede castigar. ¿Dios? ¿A mí? Ay, Dios mío, perdónala. Perdónala, Jesús, bendito. Reflexiona, Lupita. No me digas, Lupita. Ayúdame con la maleta. Rápido. Ya voy, hija. Espérame, ahí voy. Sí, es ella. Lupe, 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 Lupe. Oye, el autógrafo. Cálmate. Tú, gracias. ¿Pero qué haces, Guadalupe? Es una niña. Ay, mi amor, ¿qué te pasa? Es tu fan. No, no, sí. Por encima mío, como un animal. Y mira, le rompió el vestido de la rueda de prensa. Cinco mil dólares. ¿Y cuánto vale el amor de tus fans? ¿Eres dinero lo que querías, niñita? Perfecto. Pues lo hubieras dicho desde el principio. Toma, mira, toma. Guadalupe, te estás volviendo loca. No todo en la vida se compra con dinero. Todo en esta vida se compra con dinero, Victoria. Todo. No te vaya a castigar, Dios. Estamos en vivo desde el aeropuerto de las Américas esperando a la famosísima actriz Lupe del Mar, quien viene de vivir una situación escandalosa a raíz de su participación en la novela. Simplemente movie que llega al país para hacer su primera película, La Reina de los Cielos. Gracias por haber venido a todos. Fernando, ¿tú si tienes estas películas tan gris y perversas para la juventud? Por eso vamos a decir en la rueda de prensa, hermano. Gracias por haber venido. No te estás cojando, no te estás cojando, no te estás cojando. ¿Viste? Toda la prensa que había. Me gustó mucho dinero. ¿Y ese vestido? Ay, es horrible, ya sé. Tuve un incidente y no quiero hablar de eso. Es una historia larguísima. Pero estás bien. Ven con papi entonces y ya no te quedes. Estoy muy nerviosa. Ay, pues no me tengas miedo. Ya casi llegamos. Y bienvenida a su palacio. Mi amor. Me encantan los pétalos, tú sabes. ¿Le gusta? Sí, mucho. Y esta rosa es para La Reina de mi Cielo. Mi sueño hecho realidad, por fin. ¿Sabes que me encantas? Me encantas tú. Me encantas más. Me encantas. Mira. Un corazón. Es mi corazón que es tuyo. Moría por estar contigo. ¿Ah, sí? ¿Mucho? Muchísimo. ¿Yo también? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto? Muchísimo. Sí. No, no, no. Tengo que contestar. Tengo que contestar. Espera. No. No, no, no. Fernando. Espera, Lupe. Necesito contestar. No, no, no. No necesito contestar. Fernando. Espera, espera. Es de la producción. ¿Qué? No, no, para nada. No, no tenemos ningún problema. No, jamás. A ver, voy para allá. Voy para allá. Voy. Espera. ¿Qué? Hay un problema con la rueda de prensa. Ay, hoy más mi día. Así es tu día y tú también tienes que ir. Así que un besito a papi. Recuerda, vestido. Antes muerta. Qué sencilla. Exacto. Apúrate. Señor, te pido que la vuelvas más humilde y que la guíes para que sepa apreciar a la gente por lo que es, no por lo que tiene, para que ella aprenda a perdonar, Señor. Ayúdala. 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 Agánchate, agánchate. Entraron a un residencial de gente rica. Esto significa que van a subir una categoría. Usted no tendrá una obsesión de un ese tipo. Yo sé que le quito una mujer a usted. Perdone, varón, pero todo hombre tiene derecho a arrepentirse. Y ejemplos de eso están en la Biblia. El apóstol Pablo, el buen ladrón, saqueo, Fernando Villalona, Omega el fuerte. ¿Buena? Buenas. ¿Sí? Hola. ¿En qué puedo ayudarlo? Mire, le traigo un encarquito de parte de su papi de nuevo. ¿Quién, José? No. Pedro. Bueno, el encargo dice que es parte de Francis Adameth. Se equivocó. ¿Me equivoqué? No se equivocó. Él sí cree que me va a comprar con una neverita vieja. Ay, pero no está tan vieja. Bueno, como quiera no me interesa, así que saque la de ti. A ver, señora, señora, no se ponga tan agresiva. Por favor, mire, mire. Acá, acá en el papel decía. Estamos atentos siempre, activos y con minutos. O sea, el tipo está tratando. Pues se jodió como quiera porque no le creo. Y mucho menos mandándome de que nevera, comprándome. Después de que me ofendió. ¿Te ofendió? Sí. ¿Qué te dijo? Que yo le estaba pegando cuernos. ¿Tú puedes creer eso? Bueno, ¿qué clase de tipo? Tú me ves cara de infiel a mí, realmente. Dime la verdad. No, mi vida. ¿Cómo crees eso? No sosó con esa cara tan linda. Un hombre así que yo necesito. Sí. Un hombre comprensivo, delicado, respetuoso con las mujeres. Sí, oye. ¿Por dónde la meto? ¿Eh? ¿La nevera? ¿Dónde la meto? Por atrás. ¿Por atrás? Sí, porque aquí, aquí adelante está muy estrechito. Muele 50 al 23 y 100 al 40. Le llaman unos minutos. Yo tengo una rueda de prensa urgentemente que necesito el vestido. Urgentemente, ¿no entendiste? Te estoy pagando para que me ayudes. Sí, pero es que ya he dado muchas vueltas. Mira, otra vez. Y ocho. Es que una mente impía no entiende los misterios del Señor. ¿Para qué? ¿Me realas una firmita? Ellos decidieron redimirse entregando neveras. ¿Entregando? Sí. ¿Pero es que hay nada mayor? Bueno, porque la salvación es individual. El tipo entrega neveras y así logra estar frío con el señor. ¿Qué pasa? Vámonos, Gandy. La nevera. Corre, corre. ¿Qué pasa? Mátame. ¡Cámonos! ¡Mátame a la policía! ¡Policía! ¡¡¡Mátame a la policía! ¡Mátame! ¡Mátame, matame! ¡Mátame! ¡Fuegra! 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 ¿Qué no es lo que hace? ¡Estúpido! ¡Casi me matas! ¡La que maneja como loca eres tú! ¡Y tú aprende a caminar! ¡La calle es para los carros, imbécil! ¡Cuidado, cuidado! ¿Está bien, señora? ¡Ay, animal! ¡Eres un animal! ¡Animal, yo! ¡Me matas! ¡Animal, tú que vienes manejando como loca! ¡La calle son para los coches y tú como peatón tienes que detenerte! ¡Pero no! ¿Qué tal que me hubiera roto un hueso? ¿Ah? ¡Ah! ¡O una vértebra! ¡Que me hubiera roto una vértebra! ¡Me hubiera quedado inválida! ¡En una silla de ruedas! ¡Y cómo hubiera hecho con mi película! ¡Me tienes que responder! ¡Óyeme! ¿Y ahora me vas a robar? ¡Este tipo es un ladrón! ¡Policía! ¡Llama a la policía, por favor! ¡Acabo de tener un accidente! ¡Un accidente! ¡Y me quiere robar a este tipo! ¡Es un desgraciado! ¡Aparte que produce mi accidente! ¡Me está robando mis cosas! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡De verdad, muchísimas gracias! ¡Señores de la ambulancia, no se preocupen! ¡Miren! ¡Ni un responcito! ¡Ya sé que soy la estrella del momento y que todos se preocupan por mí! ¡Pero no es para tanto! ¡Oigan! ¡Habran paso, por favor! ¿Qué me pasa? No sé. Estoy muerta. No sé, yo no soy médico. ¿Para dónde te vas? Espérate. Tienes que ayudarme. Necesito que me expliques qué está pasando porque eres el único que puede verme. ¿Me vas a ayudar? ¡Oye! ¡Oye! No tengo nada que ver con esto. ¿Cómo que no tienes nada que ver con esto? Si por tu culpa me choqué. La que venía manejándose a mirar eras tú. ¡Tú no miraste y me choqué! Créeme, siento lo que pasó, pero no te puedo ayudar. ¿Cómo que lo sientes? Si lo sientes muchísimo. Si no te hubieras cruzado, yo no me hubiera chocado. ¡Así de sencillo! Óyeme, te estoy hablando, es contigo. Lo hizo. ¿Quién tú eres? El novio de la señorita. Lo sube. ¡Ah! ¿Cómo que es mi novio? Comandante. Paciente poli-traumatizado por accidente de vehículo de motor con trauma cráneo encefálico. ¡Doctora! ¡Doctora! Tomografía axial inmediatamente y resonancia magnética completa. Sí, señor. ¡Hablamos ahora! ¿Cómo te llaman tú? ¡Hablamos ahora! ¿Cómo te llamas? ¡Chepa! ¡Chepa! ¡Pregúntale si me voy a salvar! ¿Quién es usted? ¿Chepa? ¿Usted es médico? No, yo soy novio. No, usted no puede estar aquí. Se tiene que quedar de ese lado. ¿Cómo que es novio? ¡Pregúntale si me voy a salvar, si voy a estar bien! ¡Pero no! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡No lo puedo agarrar! ¡No lo puedo agarrar! ¡Ay, ayúdame! ¡No te quedes ahí parado y ayúdame! ¡Necesito saber cómo estoy! ¿Qué me está pasando? En nuevo, ¿verdad? En ese preciso momento ha ocurrido un terrible accidente. La actriz Guadalupe del Mar se encuentra en estado crítico. Tenemos información desde el lugar de los hechos. ¡Adelante! Así es, en esos momentos me encuentro desde el lugar de los hechos, donde la actriz de telmovela Lupe del Mar, mejor conocida como La Reina de los Cielos, ha sufrido un accidente. ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡Mi señora! Disculpa, la señorita Lupe del Mar. ¡Ayúdame! Mira, lo siento, yo tengo cosas que hacer. ¿Qué? ¿Y me vas a abandonar? ¡Oye! ¡Oye! ¡No te puedo decir! ¡Ay, Fernando! Hola, estoy buscando al doctor Pérez. ¡Ay, Fernando! El doctor Pérez está... Míralo ya. Gracias. Fernando. ¡Ay, Fernando! ¡Fernando! ¡Menos mal! Viniste. Estoy horrible. Tengo un golpe asqueroso. No permitas que la prensa me vea en ese estado y me trase un cirujano para que me arregle la cara, ¿sí? Doctor Pérez, ¿cómo está Lupe? ¿Quién es usted? Soy su novio. Fernando Hurtado, ¿cómo está? Oh. Bueno, señor Hurtado, venga para explicarle. Mire, la situación de la paciente es muy delicada. ¿Cómo que delicada? ¿Delicada? Solamente dígame la verdad. No está reaccionando a los estímulos sensoriales. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Bueno, que la contusión le provocó un coma. Es como... Es como para que usted entienda en palabras llanas, como si alguien le hubiese desconectado el cerebro. La realidad es que su novia se mantiene viva por los aparatos. ¿Entonces? Entonces, señor Hurtado, tiene nueve días y si su cerebro no reacciona en esos nueve días, tenemos que desconectarlo. ¿Desconectarlo? ¿Desconectarme? Señor Hurtado, usted me dijo que le dijera la verdad. Nueve días y si el cerebro no reacciona, desconectamos. Lo siento. ¡Ese doctor está loco, doctor! Haga algo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Te ore y tenga fe. ¡Nueve días! La película. Ay, Chepa. Mi amor, mi amor. No te preocupes. Yo lo voy a solucionar. I love you. No te preocupes. 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 Aler contexte de la película.